Diana, tus ojos se clavaron en todos, tu vida se ha incrustado en todos, de no conocerte has pasado a ser de todos, tu muerte triste la lloramos y sufrimos todos, un día maldito te cruzaste con un maldito, un día de juventud lleno de vida y de inquietud, un día de fiesta se convirtió en tu martirio, la maldad se hundió en lo más negro de los delirios, triste y lastimosa historia, para la maldad no debe de existir gloria, chocante encrucijada de destinos, caíste en las manos crueles de un asesino, has estado quinientos días desaparecida, con una angustia para todos contenida, con la pena de una familia hundida, con un culpable, con la vida aborrecida, la justicia divina ya habrá actuado, la justicia popular está a tu lado, la justicia social aún no ha comenzado, solo la justicia condenará a un acusado, triste y lastimosa historia, para la maldad no debe de existir gloria, chocante encrucijada del destino, caíste en las manos crueles de un asesino, Diana Kerr, nunca te olvidaremos, ninguno de nosotros.